Muy buenos días, diputada secretaria, sirvas a dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Muy buenos días a todos los diputados. Reunión de la Comisión de Desarrollo Político y la Igualdad de la Unidad. La fecha es 19 de septiembre de 2019, siendo las 11.54 horas del día. La fecha es 19 de septiembre de 2019, siendo las 11.54 horas del día. La fecha es 19 de septiembre de 2019, siendo las 11.54 horas del día. La fecha es 19 de septiembre de 2019, siendo las 11.54 horas del día. La fecha es 19 de septiembre de 2019, siendo las 11.54 horas del día. Diputada secretaria, sirvas a dar cumplimiento al primer punto del orden de la Unidad. El primer punto del orden de la Unidad es la base de la Comisión de Desarrollo Político y Generalitat de la Unidad. Diputada María Fernanda Rejo-Picano, diputada Teresa Atenea Gómez Calde, diputado Eric Gustavo Miranda García, diputada Iris Adriana Mora Vallejo, diputado Wilber Alberto Batún Churín, diputada Presidenta. Le informo la asistencia a esta reunión de cuatro diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Juvenil con igualdad de oportunidades. Se invita a los presentes a ponerse de pie. Gracias. Habiendo poro, declaro formalmente instalada la Comisión de Desarrollo Juvenil con igualdad de oportunidades de la honorable decimosexta legislatura, siendo las 11.56 horas del día 19 de septiembre del año 2019. Se invita a los presentes a tomar asiento. El siguiente punto del orden del día son las palabras de bienvenida a cargo de la Presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con igualdad de oportunidades, la diputada María Fernanda Rejo-Picano. Decía el Presidente Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción. Ustedes son la elevadora de este movimiento, lo que va a permitir que logremos la anhelada justicia, la anhelada democracia, con su creatividad, con su frescura. Muy buenos días, compañeras y compañeros diputados y todos los presentes. Quiero darles una cordial bienvenida a esta mesa de instalación de la Comisión de Desarrollo Juvenil con igualdad de oportunidades, donde damos inicio a los trabajos de esta honorable encomienda. Nuestro país se encuentra en un momento fundamental en la historia, donde la participación de los jóvenes cada vez es más significativa, como lo es en ciencias, competencias deportivas, tecnología, educación y por supuesto la política. Y prueba de ello, su servidora como diputada por mayoría relativa por el Distrito 7 de Quintana Roo. Hoy en México, existen 37.5 millones de personas jóvenes entre los 12 y 29 años, 31.4% de la población nacional, de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Juventud en su último reporte de 2015. En la actualidad, la juventud representa el 36.17% de la población total, es decir, más de 500.000 habitantes son jóvenes, entre los 12 y 29 años de edad. Etapa principal en la que se da la formación de las personas y donde se adquieren las herramientas necesarias para lograr una vida plena. Según el Instituto Mexicano de la Juventud 2015, en la elección presidencial de 2018, se dio inicio a una nueva etapa en la vida pública de nuestro país, quedando electo el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el cual ha sentado las bases para dar comienzo con la Cuarta Transformación de México, siendo los jóvenes el principal objetivo de la administración del presidente. Lo anterior se puede ver reflejado en los programas federales, Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Jóvenes por la Transformación, Brigadas Comunitarias del Norte a Cuba. Sin duda el presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, pasará la historia por apoyar e impulsar el desarrollo de la juventud. Es un orgullo pertenecer a este grupo de jóvenes que sueñan con un futuro prometedor, con un país seguro, y sobre todo pertenecer a este grupo que cree y está dispuesto a trabajar por esta Cuarta Transformación de México y Quintana Roo. Compañeros diputados, ¿alguno quisiera hacer el gusto de la palabra? No habiendo intervenciones, diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el nombramiento del titular de la Secretaría Técnica de la Comisión de Desarrollo Juvenil, con igualdad de oportunidades para su aprobación en su caso. Compañeros diputados, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, cada comisión ordinaria contará con una Secretaría Técnica, cuyo titular será nombrado a propuesta de su presidenta por la comisión respectiva. En tal sentido, me permito proponer al ciudadano Jorge Manuel Gutiérrez Sánchez, como titular de la Secretaría Técnica de la Comisión de Desarrollo Juvenil, con igualdad de oportunidades, persona que cumple con los requisitos para ocupar dicho cargo, conforme al artículo 76 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Por lo cual, me permito solicitarle a la diputada secretaria de lectura del currículum de la persona propuesta. Propuesta del Secretario Técnico El ciudadano Jorge Manuel Gutiérrez Sánchez es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad La Salle, Cancún, con número de cédula profesional 7544632, y actualmente se encuentra cursando una maestría en Derecho Constitucional y Administrativo, impartida por la Universidad La Salle, Banquín. Se ha desempeñado en cargos del servicio público como asesor jurídico especializado en el área civil, administrativa, migratoria y derechos humanos. Secretario Ejecutivo adscrito al Centro de Reinsención Social del municipio de Benito Juárez, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, oficial administrativo del primer tribunal colegiado del 27º Circuito del Poder Judicial Federal, jefe del Departamento Político de la Tesorería Municipal del H. Luchamiento de Turú, Quintana Roo, asesor jurídico de la IX Regiduría del municipio de Turú, Quintana Roo, y director de ingresos del municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Cuenta con experiencia en técnica legislativa toda vez que participó en proyectos, análisis y propuestas de creación y modificación de leyes y reglamentos en el municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo. Es cuanto, diputada presidenta. Compañeros diputados, ¿algún comentario respecto de la propuesta de nombramiento? Bienvenido licenciado Jorge, desearle a nombre propio de la Comisión el mejor de los éxitos, tiene usted en sus manos al futuro de Quintana Roo, por supuesto de México. Creo que esta es de las comisiones más importantes y más valiosas por significado que tienen los jóvenes para nuestro país y para nuestro Estado. Quiero felicitar a todos los miembros de esta comisión y muy en especial a una joven valiosa que hoy nos representa a los jóvenes de Quintana Roo, ya no soy tan joven, y desearle a la mejor de los éxitos, cuesta ser una seguidora para trabajar siempre en beneficio de los jóvenes y las oportunidades para ellos. No habiendo más intervenciones, diputada secretaria, someta a votación la propuesta de nombramiento presentado. Se somete a votación la propuesta de nombramiento presentado. La Comisión de Desarrollo Comercial con Igualdad de Oportunidades somete a votación la presente propuesta. Diputada María Fernanda Trejo Pijano. A favor. Diputada Teresa Tenea Gómez Ricalde. A favor. Diputado Eli Gustavo Miranda García. No se encuentra presente. Diputada Iris Adriana Mora Vallejo. A favor. Diputado Wilberalberto Batú Chulín. A favor. Diputada Presidenta, le informo que la propuesta de nombramiento ha sido aprobada con el favor de cuatro votos en ese sentido. Y una, uno que no se encuentra presente. En tal virtud se declara aprobado el nombramiento presentado. Es secretario técnico de la Comisión de Desarrollo Cuboní con Igualdad de Oportunidades, el ciudadano Jorge Manuel Gutiérrez Sánchez. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Le informo, diputada presidenta, que todos los asuntos a tratar en esta sesión han sido agotados. En tal virtud se clausura la reunión de la Comisión de Desarrollo Cuboní con Igualdad de Oportunidades, siendo las 12.04 horas del día 19 de septiembre del 2019. Muchas gracias a todos por tomar asistencia. Gracias. 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 Gracias.